Este es un mensaje para todos los que trabajan de una forma responsable en la asistencia a los que en este momento más necesitan. Felicitaciones para Mateo y para todo el grupo. Te amamos papi, mami y tu hermano Lucas. Yo soy Norma, la mamá de Juan Pablo Ortí y me siento orgullosa por el trabajo que él hace. Hola mamá, estoy muy orgulloso de vos, que le pones todas las energías cada día y más hoy frente a esta pandemia, en donde mientras nos piden que estemos en casa, vos estás ahí.